Gracias por seguir con nosotros. El día 25 de novembro próximo, se dicta la sentencia del caso seminario con la Universidad Caribe Medical de la Universidad de Caribe, aún más con el ministro de enseñanza, Omaira Leiflán. El día 25 de novembro no está en el caso de la cortesía, en el caso de la cortesía, en el caso de la cortesía no está en el caso de la cortesía, pero no tenemos un buen sentido con la Bajopibón, porque es un día de la que nos explica precisamente qué es el caso de la cortesía, y qué es el ministro que nos tiene. Es un día de 2 años, que se terminó una buena respuesta del ministro, conforme a las preguntas de la FEMER, que no se terminó en el caso de la CEMU. En el caso de la CEMU no está en el caso de la CEMU. Esa es la única posibilidad que nos puede encerrar en el caso de la CEMU. Pero aquí está el punto básico. ¿La va a resolver el lugar que el ministro reconoce la CEMU? Bueno, la va a resolver. El ministro interpreta un artículo de ley de otra manera que la CEMU interpreta, y también si hay alguna pregunta que la CEMU interpreta un artículo de ley que la CEMU interpreta. Pero de manera que el rector muestra de la cortesía, que el rector muestra también que el ministro avisa en que nos da su veredicto poder con este país. ¿Pero qué la visa precisamente basada en el punto? Bueno, está haciendo un artículo de la cortesía, y de la declaración, y de la pregunta, y de la pregunta que la CEMU es Augenbra que no hay un artículo de la CEMU que no hay ni la cuja 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 o se usa y le pitan y le pitan como si hay un artículo? No. Pero pensamos en este caso, ¿es un artículo que no hay un artículo? Pero es un artículo. Sin embargo, es un artículo en este caso, que estudiantes no están elegibles. No hay gente que para practicar en para practicar se no valdrá a diferentes objetivos. Entonces, no están cualificados para Puntra. Entonces, hay un tolick hasta el rechaza de Puntra para el tolick, para el ministro lo que está para y preguntas. Para el tolick, hay un buen ejemplo que también es como Jan-Peter de Balkenende. No te dicen que este va a ser el primer ministro de Europa, pero no es elegible para el primer ministro. Eso no quiere decir que este va a ser porque el mes no quiere, el mes no quiere, pero es elegible. Entonces, así vamos a verificar. Entonces, si hay un problema, si hay un problema. ¿Quién quiere decir aquí dos semanas? Aquí dos semanas no se haya un veredicto de corte, sí. Dos horas. ¿Están bastante contentos con lo cual lo que están teniendo? Sí, no estoy muy contento, entonces tiene un buen para el caso. El abogado del ministro Leiflan no quiere dar un comentario después del tratamiento del caso. No. No.